Ok Well Go loose mates Vale, de primera Un Echo de Luden Hace fuego la pez ahora y es mejor Es mejor, verdad tío, ganchete es capucho Osea Spartaco AP es una mierda A ver La herramienta es un hostiazo pero Nada, paso Spartaco tío Es que no, no me... Nada mola tío, en verdad, Spartaco eh Si le juegas bien, si revienta tío Es que en verdad nunca las podía hacer Spartaco bien Siempre te quedas en dos objetos de mierda y eso no mete Eh Spartaco Spartaco Pará ¿Por aquí detrás de mi esto? Lol, Zarin Ya está Zarin, Zarin, Zarin Lul Lul Yo estoy medio muerto ya tío ¿Dónde decís muerto? Lol, me voy a comprar a Casio P Le vamos a jugar ahora, ¿vale Zarin? What the fuck tío Pero... Ranked, ¿no? Que te coges a Teemo y hacemos lo de... Siiii ¿Sabes que yo no he ido con la lintera, no? Ya, 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 ya What the fuck? Estamos rotisimos, tío Estaba clavísimo Zarin, ya está Esa es la de Heiner y Thresh En Ranked Oh, tío, tío ¡Adiós! Quería vaquear Zarin, lo de la... Esto es la hostia, tío ¿Y Zarin? Lo de Pillar vamos con la neve y la linter Si, tío Es que es frielo ¡Lol! Saco la neve Se acabó de... Tiene putas mance ¿Se acabó de... Se seguí sin main thrice? LOL Pobrecia LOL Vaya caderitas, los cimers. Muy bien, ¿eh? Joder, soy malísimo. Bueno, cuando estés es bajo de vida y tal. ¿Quieres suicidarnos? Sí, tío. No te puedes. Luego el dold. Como ves el puto baño es ese, ¿no? Igual te meta, tío. Hostiazo. Coño, ¿pero qué hago? Venga, para casa. Me cansas ya. Te lo llevas tú otra vez. ¿Farin, vienes? Lul, a verte esperado, Farin. Vente para casa, hombre. Les twins, hemos flasheado los dos en plan. Les twins, tío. Te voy sobradísimo, tío. RT, tío. A ver, ahora mía, tío. Qué bien que te jodan. No haces. Bayasa. ¡Ja! Uy, casi me tiro con el... Atentoso, ni atentoso. Conserva. No... ¡Jaaaa! ¡Loli! ¡Lol! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Mira esos dos colgados! ¡Lol! ¡Y sale esta primera! Luego ya la han cogido, cabrones. ¡Vente, vete a tu amor esta la Jace! ¡Gracias! ¡Vamos a ganar claramente, tío! ¡Joder! ¡210! ¡Tamor! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué gracia me hacen cuando se flasean, tío! Bueno, se flasean cuando ya la he metido. ¡Lol! ¡Lol! ¡Esto es bueno! Este monigote cogiendo linternas. Ahora, cuando la tengas... ¡Lol! Cuando la tengas, por favor, la voy a poner, ya verás. O sea, que vamos pa' dentro. ¡Zen, zen, zen, zen! ¡De place, eh! ¡De place, de place! ¡De place, de place, de place! ¡Mira mi personaje, por favor! ¡Cogiendo a la Lantern! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero veeeer, tío! ¡Tío, pero es que, de repente, WTF! ¡WTF! ¡Se va enseguida! ¡Claro, tío! ¡Lol! ¡Espérate, R2! ¡Oh! ¡Le pillo a alguien! ¡Ja! ¡Ya está Badone, tío, en esa partida! ¿Cómo? ¡Que ya está Badone ahí! ¡Mira, mira! ¡Espérate! ¡Ya veas! ¡Ya veas la animación! ¡Que ya me ha pasado el Lantern! ¡Ya veas! ¡Ya veas! ¡Ya veas la animación! ¡Que guapa! ¡Mira! La cabeza está detrás! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lul! ¿Qué haces, cabrón? ¡Sí! Está bien, está bien, está bien. Me liamos aquí. Aquí está una carrilada. ¿Por qué te has lanzado? O sea, en plan, ¿cómo te has lanzado? ¿Lo tenías cogido a alguien? Sí, tío, claro. Me has liado, no sabía que ibas a hacer eso. ¿Qué te esperabas? ¿De estar bien escudo de roble? Es verdad. ¿Vente, me metes en ese fregado? El pobre gamer cabezón. Como no tenía R, si no lo habría liado, tío. ¿Cabrón? ¿Te cojo de linterna? No, no te he visto. Me cojo la puta corrección a la punta de pistola. ¿Naku Zorinaku? Aquí hay minions. ¡No, no te escucho, chaval! ¡Fight Larry! ¡Vamos! ¿Qué hacemos aquí? A mí me ha salido Ward, tío. Me he hecho lo doble. ¿Tú? No, no sé, tío. No sé lo que he hecho. ¿También me ha dado pleno? No, asistencia por ahí. Luego mi encurador ha dejado la parada. Joder, si hay flamer hasta aquí, tío. AP, AP. AP y AP. Tari, linter. Bye. Toma. Es la hostia, tío. Si juegas así, todos los aranos con tres. GG o el plate. Plate. ¿El plato? Que cada cubo mía mete, eh. LOL, se la he quitado. Wow. LOL, ha salido el eco. O sea, que te tiras y luego vuelves con mi esto. LOL. Vale, 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 vale. Vamos a correrlo un poco mejor. Tienes que morir, tío. Le he metido todo. Vale, déjame la... LOL. Vale. Voy a espiar con la linterna ahora. LOL. Joder, qué perra. Joder, y le meten la R también. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Gol, me ha entrado un lagazo de... Gol, tío. What the fuck? Te pones por detrás, ¿no? Acárate. ¡Lo mato a mi torreta! ¡Estoy frotísimo! Buah, tío. Tío, deberíamos de proponernos... ... jugar... ...o sea, jugar a ganar las siguientes, tío. ¡Putado f***! Las rankers, tío, las rankers. Siempre he jugado a ganar, cabronazo. No sé, tío. ¿Eh? La última vez ya estaba hasta los cojones. Al día me había humillado y... Joder, otra vez la linter, tío. What the fuck. ¿Te vas hablando? What the fuck. Ya, ya. ¿Cuándo tienes la linter? Que voy a tirarme y vuelves. LOL. ¡Felio! ¡Lul! Que hostia se lo he metido, chaval. Se lo llevas a ver, me tiro. Me tiro, Zony. ¿Tienes linter? ¿Tienes linter? Sí. ¡Lul! ¡Vaya roña! Ah, culpa mía, culpa mía. Joder, y tanto. Mi torre, mi torre, mi torre. Mi torre, mi torre, mi torre. Mi torre, mi torre. What the fuck, el que no has matado. Ha sido total y tu culpa. Yo no estaría muerto ahora mismo. Y habría metido mi torre. O sea, mi intención es meter la torre y pirarme, ¿sabes? No hay, cabrón. No tenía, tío. LOL, LOL, LOL. Me he quedado 36 de vida. Pues vamos, coge eso. ¿Hay linter? No tengo, tío. What the fuck? Es la bastión de tener ganchos con tres, tío. Es que es la bastión. Zarin, zarin. LOL, pero no tenía. ¿Eso haría un flash? ¿Cómo te vuelo a menos? LOL, ¿qué me ha dado? ¿Se tirará? No, tío. LOL, el mío hay caderita. Palante y va atrás. La hostia. Vamos. Vamos. LOL. No hay huevos tibia. LOL. LOL. ¿Eso era el ulti? No. Mira. Pero lo tengo en 50, así que no pasa nada. Cubo. O sea, que se lanza. Zarin, zarin. ¿Me lanza el interno? Joder, no. No doy ni una, tío. Soy malísimo. Zarin, zarin, zarin. Zarin, zarin. Zarin, tírete. SIIIIII. Joder. Es la bastión. No, papá. No tenía R, tío. Si no meto ahí mi puta R con la QI, se mueren todos. Sí, sí, sí. Yo, una vez que me diga a Zarin, voy a cogerla. Igual lo que pase Esa está buenísima Voy a comprarme dos potis Para sustentar Y ya está Espera un segundito que tengo que coger la bala Necesariamente grande y me tiro a esta linterna Oh, 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 linterna Mira la animación, eh Farin, ah, que putada Le doy, le doy En verdad sabía que iba a venir Mierda, putos minions Uff, que hago en su madre Déjame esa curación, déjame esa curación Yo no me metería ahí más Pah, hostia Que viene Pah, casi lo mato, eh A ver, Ceresap en verdad está rotísimo, eh Hostia, hostia Que me intimite a 600 Y con el tipo de, si le dan las 5 barreras Tarín, tarín, tarín Hostia, tía Me ha visto res, me ha visto res Han tenido que tirar ahí Voy a hacer el Zonya El puto Zonya Y me voy a quedar ahí Ya véis ¿Nos hacemos los dos el Zonya? Ya véis, ya véis, ya véis El Zonya te da la pelle encima Ya véis Joder, pero no me cago en la puta ¿No tienes dinero? No, no, no O sea, como que no, no hay nada Vale, da igual Hago este objeto y el siguiente Zonya Y yo, ahora ya, me hago el Zonya El siguiente Go, go Joder, haberte quedado hasta el último arreglo Ya, espérame un poquito No, 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 no Bueno, yo paso por el medante Mmm, me gusta Ah, Zayn, 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 Zayn Cuidado, tío Cuidado Loool, me iba a lanzar ahí contigo Es que ahí está la cago Zonya, Zonya, Zonya Zonya, 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 Zonya Marico Les potis para aguantar Qué mal trago Loooo Orsi flasheaban, ¿no? No tío Es que Lol, la de Aspetiten Y están ahí también WTF Oigan, viendo que estaban ahí remuntando No sé si se trata Vale, voy a poner dufonías Vamos Nos ha muerto por un puto toque Fue bien, hacemos otra de esas, tío Y las llevamos, eh No servía de nada, estamos jodidos LOL 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 Tira R No, igual ni le dao No, ni le dao, ok Zorín Zorín LOL Deja a mí el camino Ya Joder, es que es ven yo y The Comebacks Por este, por este Joder, se me ha quedado petado Es que estoy teniendo un poco de lag Si lo pillas lo matamos Uy, ya ese también Uy, petas Uy, cumplemielo Venga, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Llegó, ¿qué es eso? 2-1 y me suicida Corre, 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 corre Total y worst, tío La jugada de prueba acabo de hacer Si, ¿no? Si, tío, les he pulsado toda la línea Les he estampado la oleada Y me lo he suicidado Vale, tengo casi el zone ya, en verdad, eh Me faltan 1800 La próxima vez Yo creo que si lo hacemos bien Y no hay bueno un cheguito ¿A ti cuánto te queda? Nice, Kate ¿Qué? ¿Te has hecho un liche de mierda? Si, tío, como de mierda, chaval 80 de habilidad Porraña, tío What the fuck Mira, mira, mira Es que meten un básico después del liche, eh Básico después del liche ¿Ves? Wow O sea, lo que hace el liche es eso Realmente, no tiene nada más Bueno, los 80 de melee, ¿qué? ¿De melee? O sea, de habilidad Hay objetos que te dan más Pues sí, el 3 AP está rotísimo, eh ¿Eh? Skills ¿Se saldrá más? Mira, Jara Vení, Zeny, ¿a dónde vas? Yo, a hacer el loco Vale, yo también Se muere, se muere, se muere Mi, 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 mi torre Ah, se ha cargado la torre Joder, he estado muerto ya Y digo, bueno, la próxima vez Tendré el zonía Yo el fake he hecho ahora mismo What the fuck Tanto es un toque, eh Si, si, si Vamos a hacernos una de esas Eh, nos la hacemos, eh Si, si, salgo en 10 Vale, vale Te pongo yo el interramita Wait, eh Derf 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 No, va a morir ese, como la piedra Bien Tariq, le he pillado Espérate, ¿no? Me he quitado Aquí hay una seta No me vas a ir, Worf, mira lo que me va a quitar Tienes ahí otra curación Ya, pero es que... Va a haber otra seta Y otra mierda de eso No me ha salido Worf, tío, estaba full de vida y mira como estoy ahora Píllalo, píllalo, si le pilla está muerto Zorin, Zorin Vamos, vamos Cabrón, la linterna Un toque no Lo dejo un toque, tío Tiene disto más AP, estoy en la mierda A ver, Zorin Eh, llevamos mucho tiempo sin hacerlo Eh, la... El combo este Oh, lol Lol, is that faker? Lo he pillado de repente, tío Que bad back, tío A ver, Zorin Tengo el Zonia en 1000 Lol, lol, lol Go, 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 go Nice Cuidado, gana todas las setas ahí Sí, sí Sí, sí Sí, ya No, eres retard Eres retard No lo había visto en serio esa seta, yo sí que lo había visto A ver, Zorin, ya estoy fuera mixtao Tío, cabrón, a ti te falta todavía 1800 de pasta Un poco más y todo No lo sabéis Le faltan 1900, tío No, me va a tirar uno No, te voy a ir, se me moría ¿Vamos a hacer así? Tis, tí, tienes nieve y... gop? Mmm, uff, no le he dado ¡Adiós! ¡Falicia ni pilla delante que voy! No, no voy No, no, no... No lo llevéis con todas las de vosotras ¡Cabrón! Y a eso Zorin, si no hay ninguna Ninguna puta Vale, vale Zorin Estrancho de Skatee, eh LOL LOL, ¿Quién coño va a entrar allá por la puta mierda esa? Hostia Zorin, Zorin, Zorin Pero vente, cabrón Al tiempo, tío Me he equivocado de botones Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Zorin Estoy gastando aquí todo Zorin, todo, pero si es la nieve y la W Zorin, ya tengo el Zorin Ya está Si no me equivoco de teclas, como me acaba de pasar ahora Adiós No, y le ha dado No, ahora sí que se entera No, ahora sí que se entera Uy, tú eres troll, mamen Uy, LOL LUL LUL Vamos 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 Tienes un buen rato, tío Vale, Zorin, estoy No le he dado, tío Brutal Vale, vale Vale, vale No ha sido como esperaba Zorin Quería que iba a ser más daño mi torre Voy a ver si cena un segundo ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos Vamos Llego y negativo What the fuck Help, 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 help Vale, yo tengo zonias Yo tengo zonias Nos están adelantando y todo, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero si va sobradísimo, tío Pero ahora me he suicidado unas 6 veces Vale, tío, esto es una mierda No, 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 no Se ha cargado un básico más ¡Adiós! No tengo ni de pegar a las torres ¿Vamos a salir, eh? Lantern ¡Ladios! ¿O sea que me la llevo yo? Sí, sí, te vas a pegar, te vas a llevar más hostes, yo paso de coger curas, tío ¡Talín, linterna! ¡Llegamos! ¡Linterna, y vamos! Toma, Talín, Talín ¡Wow! What the fuck, what the fuck ¡Lol! Me ha matado mi puta torre El puto básico Vamos a hacernos un poco defensivos ¡Claro! Lo digo por las botas Ya está Uf, le juego ahí Tío, y eso que no hemos hecho un combo nuestro guapo, tío Como los de... Al principio de la partida Si no, vamos, estarían dos muertos Lo... 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 O sea, no te va a hacer más daño a la seta que la mierda del ulti del... Lo... A día ¡A día! Ada conle, estáboue Estoy bastante muerta... Puede que yo tambien Lul, the flash is away ¿La calista roca? Llama torre, por favor Tower Tower, tower, tower Estás mal Voy a pillar una Z Oh, no había Z Ahí estamos, inhibidor contra inhibidor, ahora mismo estamos igual Y se va, es que es retrasada mental ¿Sabes lo que ha hecho, no? ¿Qué ha hecho? Con la pasiva de este, de Teemo, lo que hace es que no le lleguen los básicos, no le haga el daño Pues que bien estaba pegando básicos, tío ¿Viene a Zaline? Zaline, 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 vete Se ha vuelto loco, dice Zaline, Lanter Perdón por el caer Tenemos Zonias, ¿no? Se me la acabo de tirar, tío Tenemos, está bien Que yo ya me había muerto, tío O sea, yo ya le había tirado, quiero decir Grr Kitten Please All Buy Sonia Sonia ¿Dónde estás? Muerto El hole, las yoyas que meto Le he dicho que o que pilles tú con un ancho Pues yo, o sea, o stunearlo a alguien Para ver qué es lo que tú Estáis llegando, eh Lanter, mira el Zonio Zonio, Zonio, nieve el Zonio Nada, nada, es que nada, nada Nada, nada, nada Salimos Te tiene Lanter, Zonio LOL ¿Vas? No A 20 de vida Venga va, tío Están rotos, tío A ver, es que la partida se decide ¿Cuándo? ¿Cuándo? Creo que voy a hacer un poco tanky Tirando de rebotazo Y... 30 de vida Luego, ha sido en plan Remar de tenis Hay que defender Lanter, Lanter De triple, de cuadra Me la quitan todas, ¿sabes? What the fuck Con el pedazo con bazo que he hecho He hecho el mierdón del año Me voy a morir por setas ¿Cuánto habrás quitado tú con la R? Un huevo, ¿no? Sí Gol Está roto ¿Puedes dejar de pasearte a ver si te cojas alguna seta? Tira por la línea recta por donde va, lo miren Y no te mudas Ahí está rota, ¿eh? ¿Qué me lleva, tío? Es que están que yo, que tiene caso Mira, pa, pa A lo mejor ni terminar Está orientante Tenemos que coger una torre Igual que ellas Eso está hechísimo, tío Yo voy a meter una torre grande, ¿eh? Una torreta grande y la vamos a tirar otra vez Lo es que yo tengo 80 almas ¿Pillas? No, lo que quieras No, lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado Farin Vamos, vamos No, 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 no Lol, roña ¿Qué tal? Que he puesto mi torre para nada Bueno, ahí voy metiendo cada vez más 900 mi ulti Adiós ¿Qué pasa con los mesitas, tío? Lol, el resto de los muros no inflige daño Solo da un muro Del ulti de 3 El segundo ya no se da tanto daño What the fuck, no lo sabía Fíjate Es torre Puta torre, tío Venga, haz algo ¿Vos a un que tú toques? Está en la mierda a mitad de ti Ya Subnormal Subnormal R-Zarin para que se coma el Para que se coma el muro al salir del Zonia, tío Que malo Sí Algo al que nos ganan No se lo pueden No se lo pueden Está bien Está bien Vamos a cerrar bien Tengo que una torre ahí Mira Zorin, ya tenemos esta ruta ¿Qué pasa con los muros? Sí Qué mala Tiempo te extraño Uy, la te estaba haciendo un face Sí, que te cojones Front lane Bueno, al menos estamos jugando en nuestro campo Luego el último El último El último El último El último Que el Signingler, por favor ¿Qué es el invierno? Tíralo para la E WTF Dios Entre la pasiva de la E Y el Leandry S Y el Liche Madre mía Zorin, zorin, zorin Zorin, zorin Zorin No Total innecesario Tío, tío Es la hostia Tío Toma Vamos, vamos, chicas Roll, tu tanqui Y mi torre Ah, tu torre ahí implantando Sí Uy, está dando la otra Ey, el escudo que está Muy bien Sí, vamos ahí dentro No, no, no Zorin, ven conmigo Ay, que me muero ¿Ganar? Que me moría, tío No, 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 no Gracias.